Gloria a Dios, Dios bendiga a cada uno de ustedes y bueno, felicidades a todos los padres de familia gracias al Señor por todos los detalles de la familia, los hijos, los nietos ayer fue un día glorioso para mí en compañía de mis hijos y mis nietos y como siempre, pues bendiciendo la memoria también de nuestro Padre muy seguido me dicen mis hijas las que están creando hijos la Maris tiene dos pequeños y Timna tiene uno y me preguntan, ¿cómo lo hicieron a ustedes? ¿cómo lo hizo mi abuelo? y hablando de la memoria de mi padre bueno, fuimos 14 hijos y una de las cosas que agradezco al Señor es que mi padre nunca negoció la vida es decir, era firme era firme y claro, nos amaba pero también nos corregía y a veces parecía que se le olvidaban las cuentas que arreglar pero no siempre nos llamaba a cuentas desde pequeños nueve hombres, cinco mujeres y Dios le dio gracia para podernos dirigir bendigo su memoria porque fue la el guía como padre y también el guía espiritual y hoy por hoy somos nueve varones sirviendo al Señor cinco pastores y algunas de mis hermanas esposas de siervos de Dios esposas de pastores y nunca podremos decir que nuestros padres fueron perfectos pero si gracias a Dios fueron firmes y eso es algo que llevo el resto de mi vida y trato también de compartir algo con mis hijos sobre eso ya que el ejemplo que mi padre tomó para dirigirnos fue el ejemplo del padre de bondad y misericordia el cual ya mi esposa ha leído algunas escrituras verdad y la biblia nos enseña que Dios es nuestro padre él nos formó dice nosotros solo somos barro y somos hechura de sus manos en un momento les daré las escrituras de estas palabras y luego si conectamos esta palabra que somos barro hechura de sus manos y conectamos esto dice que él se acuerda que somos polvo y nos vamos al principio y pues de ahí del polvo nos tomó nos formó y hoy por hoy ante él seguimos siendo ese polvo pero en vasos de barro para la gloria de su nombre donde él ha depositado todas estas riquezas estas bendiciones para compartir no solo a nuestras familias pero también a todas las familias que Dios pone en nuestro camino quiero hablar en esta tarde sobre algo muy importante por supuesto alusivo a los padres y gloriosamente la escritura siempre tiene todos los temas de la vida y quiero hablarles de algo que poco oímos pero que es importante y está en la escritura cuando vamos a la escritura y y nos vamos hasta el libro de Génesis gracias hermano cuando vamos hasta el libro de Génesis encontramos la la familia que Dios ha instituido empezando con Adán y Eva pero ante todo quiero resaltar la palabra padre y quiero llamarlo a su atención para que vayan tomando notas como siempre notas que les servirán de estudio y que sin duda alguna este día también será bendición para nuestras vidas cada día la palabra abre un horizonte nuevo nos provoca hambre en la lectura y cada día somos iluminados en nuestro entendimiento con la misma palabra del Señor solo una nota acerca de cultura del pueblo judío del pueblo árabe y es que en la el significado de la mente o lo que es la familia oriental en la idea oriental ellos creen muy firme hasta el día de hoy que cada familia debe tener un padre porque ven a la familia como un pequeño reino por lo tanto ellos no cabe en su cabeza que que no debe haber un un padre y por eso en la Biblia encontramos este esta instrucción desde siempre la palabra padre en cada familia en cada tribu cada hombre cada rey de la antigüedad dejó bien claro su papel de padre como cabeza de esos grupos no no meramente como un padre hoy a la moderna sino que precisamente se hablaba de un padre casi casi llevándolo a una palabra como autoridad suprema en la familia como un líder absoluto en las tribus y que a una trascendió de los padres a los hijos a los nietos y a una a sus sirvientes entonces todo esto se lo dejo para que vaya pensando yo sé que el Espíritu Santo le recordará escrituras y otras que vamos a compartirle y esto de antemano le recomiendo que le servirá como un buen material de estudio sobre la palabra padre ya que esta palabra padre en esa mente o idea oriental es de un jefe de familia un grupo entonces vamos a ver que es lo que Dios tiene con esto quiero invitarlos al capítulo 4 de Génesis verso 20 y 21 y para ir estableciendo que la palabra padre establece un principio y por supuesto antes de todo esto hay un principio que es Dios nuestro padre el creador de todas las cosas el universo en sí pero curiosamente el capítulo 4 de Génesis verso 20 y 21 está escrito dicho de esta manera pareciera que el que inventó algo en el principio se convertía en padre de lo que inventaba y para esto cito capítulo 4 verso 20 dice que una mujer llamada Hada dio a luz a Jabal Jabal J-A-B-A-L Jabal y lo declara dice el cual fue padre de los que habitan en tiendas da la idea de que él inventó las tiendas e inmediatamente su hermano no Jabal sino ahora Jubal en el verso 21 dice y él es padre de los que tocan arpa y flauta así que hoy este día aquí habemos varios músicos y bueno no podemos recargar ningún crédito porque Dios usó a Jubal el que inventó el arpa Armando Rubén y la flauta en sí músicos instrumentos y músicos ahora rápidamente de ahí nos vamos hasta el capítulo 45 de Génesis y en el verso 8 José en Egipto declara algo bien importante y dice José acuérdense de la historia sus hermanos lo vendieron fue llevado a Egipto pasó muchas experiencias pero sin embargo había alguien protegiéndolo el creador el padre por excelencia sin embargo José se 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 comparte diciendo esto en Génesis 45 8 dice Dios me hizo padre de faraón y lo que nos deja ver por claro es que como mencioné hace un momento en la en la idea oriental es que debe haber un jefe supremo una cabeza de grupo que debe marcar los rumbos y ya usted ya estamos entendiendo José porque declara Jehová Jehová Dios me hizo padre de faraón porque cuando leemos la historia vemos que había un sueño una interpretación y un futuro muy incierto sin embargo Dios usa a José para establecer estrategia y preservar la vida no solamente para los egipcios pero para muchas personas más incluyendo su familia de José y su padre que lo daba por muerto entonces ¿de qué estamos hablando? que cuando José declara esto es que de alguna manera José inventa dirigido por Dios una estrategia para que sobreviva faraón y su gente y cuando él da la idea a faraón yo te propongo que construyas bodegas graneros y guardes porque vendrán años de escasez ahora hay abundancia pero vienen siete años de escasez entonces yo te aconsejo construye para que haya alimento para la generación para preservar la vida búscate un hombre que haga esto y ahí encontramos como faraón dice ¿para qué me busco otro en quien esté el espíritu de Dios sino en ti? es algo maravilloso algo tremendo que ya Dios nos revela como él acomoda las cosas y prácticamente esto es lo que José dice que Jehová me hizo padre de faraón acá en nuestra patria mexicana con mucho respeto y cuidado lo digo a veces algunos amigos barabucones queriendo impresionar unos a otros se les ocurre decirte no sabes con quién te metes yo soy tu padre y se usa esa palabra en una forma vulgar ¿verdad? pero no es esa la palabra que está usando José José está cuando dice Dios me hizo padre de faraón lo que está testificando lo que Dios hizo poniendo bajo circunstancias muy lógicas traerlo en medio de tanta confusión para esclarecer y preservar la vida de faraón y su pueblo entonces ya tenemos a un padre de tiendas tenemos a un padre de instrumentos jabal y jubal hijos de hada y ahora encontramos esta declaración de José hemos hablado porque hemos hablado todos los que predicamos la palabra y decimos que en la antigüedad la mujer tenía un lugar muy superficial y era el hombre el que llevaba la batuta el jefe de familia pero cuando estudiamos la cultura encontramos que no así los hombres que amaban a Dios como Abraham y su descendencia muy diferente al comportamiento de los árabes cuando usted estudió un poquito de la cultura de ellos una mujer no podía ir al lado de su esposo tenía que ir atrás siempre unas limitaciones pero cuando pones atención a los hombres que Dios ha usado como Abraham hay ciertos detalles que en un momento empezaban a vislumbrar lo que Dios estaba haciendo si a través del hombre el que Dios pone como cabeza lo vemos en Adán y Eva viene equilibrado el Señor levanta del polvo a Adán pero declara no es bueno que esté solo y entonces dice le daré ayuda idónea y entonces vemos la acción y el plan de Dios pero ya en eso ya estamos viendo un equilibrio Dios poniendo desde el principio si un hombre pero incompleto y no es hasta que le trae esa ayuda idónea y estoy explicando todo esto porque si había mucho machismo en el pueblo judío pero mucho más en el en el árabe y a veces pensamos que solo en México y América hay machismo pero siempre ha existido en todas las culturas y lo que marca la diferencia siempre ha sido el hombre que está siguiendo los pasos de Dios este sistema patriarcal desde Abraham lo vivieron así el jefe la dirección suprema en la familia padre como cabeza del grupo y si usted se regresa a Génesis cosa que le voy a dejar de tarea para engrandecer su conocimiento vaya y encuentre cuando se empieza a hablar de Abraham como se dirigía Abraham su familia las cosas que sucedieron como después de Abraham Isaac Jacob vivieron y te vas a dar cuenta que todos ellos vivieron bajo ese sistema patriarcal es decir bajo ese mismo sistema de Dios padre para dirigir las familias avanzan las generaciones y aunque hay equivocaciones en las conductas de las generaciones Dios sigue un proceso de enseñanza y te quiero llevar así de un salto hasta el capítulo 20 de Éxodo donde Dios da la ley a Moisés a través de los diez mandamientos y Moisés las pone al pueblo y curiosamente ya en esa ley viene una palabra que extiende escúcheme bien extiende esa autoridad de padre hacia los hijos pero empezando por la esposa vemos casos del hijo mayor por ejemplo cuando vemos el engaño de de Rebeca y Jacob a su padre por la bendición para el mayor que finalmente se la roba Jacob era para Esaú pero estamos viendo a lo que quiere llamar tu atención es la intervención de la esposa el lugar que ya se vislumbraba que iba a tener y alguien estará pensando pastor estamos hablando del día del padre con mucha razón y lo sostengo estamos hablando del día del padre pero Dios en su misericordia el padre celestial tiene una enseñanza a través de los padres los patriarcas que fue aclarando y cada vez esclareciendo más para traer bendición y finalmente hoy dejar un mensaje claro bien equilibrado sin quitarle el lugar que el padre debe tener la tarea que debe ejercer así que en el capítulo 20 de Éxodo verso 12 está la primera mandamiento para los hijos y es honra a tu padre y aquí ya abarca a los dos ya no nos dice honra a tu padre y estoy hablando desde tiempos ya de la ley de Moisés honra a tu padre y a tu madre hubiera dicho honra a tus padres cosa que si dice la Biblia pero solo hasta el Nuevo Testamento pero estoy hablando de que extiende empezó en la antigüidad a extenderse esa autoridad de Dios sobre los padres que alcanza a las madres y precisamente esta es la primera ocasión donde dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da ya en las generaciones antiguas estaba esta palabra esta orden con promesa y la promesa era clara entonces para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da entonces continúa la enseñanza de Dios hacia las generaciones en el primer libro de Reyes quiero invitarle a que apunte capítulo 2 verso 19 apúntelo para que lea y hay una historia que poco se sabe de ella a veces me da risa porque algunos hermanos me dicen hermano eso que predicó no está en mi Biblia no le digo si está lo que pasa es que no lo ha leído pero ahí está y le doy la escritura y bueno vuelven a leerlo y quizás este puede ser uno de ellos no voy a hablar de todo el asunto pero quiero invitarte a pensar esto primer de Reyes capítulo 2 verso 19 Salomón ya está estableciendo su reino David el padre de Salomón ha muerto y Salomón está estableciendo su reino y y hay mucho la historia y hay cierta pleito o diferencia entre su hermano mayor recordemos que David tuvo hijos con diferentes mujeres y bueno allí hay una historia escondida pero lo que quiero llamar tu atención es que la mujer tenía una cierta intervención ya desde esos tiempos y cuando Salomón está en su trono ya afirmando su trono como rey de Israel viene a verlo Bethsabé su madre que por supuesto tuvo otro hijo mayor que Salomón y eso viene ella Bethsabé a intervenir por una petición del hijo mayor de de Bethsabé y ella viene a sentarse para hablar con Salomón pero era el rey así que imagínese usted le avisan a Salomón oye aquí te habla viene Bethsabé posiblemente ni los siervos le dicen está tu mamá porque pues ahora es el rey pero para dejar bien claro como la autoridad se extiende y como esa autoridad respetada cuando aparece Bethsabé frente a Salomón Salomón se levanta de su trono y se inclina frente a su madre e inmediatamente manda a pedir una silla y no dice acomodenla por ahí donde se pueda no señores la Biblia dice claramente pone una silla a su diestra y sienta a su madre y esto es lo que quiero depositar que te te centres no en la historia y en todo el asunto o el problema familiar que hay allí sino sólo en eso para reconocer que Salomón siendo ya un rey estableciendo su trono él no deja de reconocer que aunque David ya no vive no está un reino de alguna manera como jefe como cabeza de familia se ha extendido hacia una madre y que aunque el padre no está vivo ya ahora hay una madre a la cual reconoce la centrar se inclina la sienta y le da un lugar de honor ya la historia si la quieres leer pues no es muy agradable pero lo que sí queda claro es que había un lugar especial para las madres ahora si pensamos un poquito en aquellos días cuando a Abraham se le dijo que iba a tener un hijo y él pues con tantos años y su esposa también pues no lo creían conocemos también la historia y al punto que te quiero llevar es cuando Sara se molesta por la actitud de Agar y si notas una palabrita ahí viene y se queja con Abraham y Abraham le dice prácticamente haz con Agar lo que bien te pareciere lo que quiero más atención es que esas pequeñas declaraciones nos dejan claro que la autoridad del padre se extiende se extendía desde tiempos antiguos a la esposa en otros casos vas a ver cómo se extiende al hijo mayor a los hijos de los hijos y aún hasta los nietos pero todo va de un cuidado de Dios el padre el jefe de familia entonces todo en la escritura va estableciendo ese principio tengo aquí una palabra para que entendamos esto y es que esa autoridad se extiende a su mujer a sus hijos a sus nietos a sus siervos y aún a sus tribus por eso muchas veces vas a encontrar la escritura padre de te lo dejo de tareas es algo bien maravilloso a estudiar así que ahí tienes un caso donde se le da un lugar especial a Bezabé pudiéramos hablar de muchos personajes de la escritura sobre esto pero te llevo al capítulo 6 de Efesios en el Nuevo Testamento ahora donde el siervo de Dios el apóstol Pablo retoma estos mandamientos y en el capítulo 6 verso 1 le da una orden a los hijos hijos obedecer en el Señor a vuestros padres y aquí entran ambos a vuestros padres aquí no dice a tu padre y a tu madre dice a vuestros padres y la razón queda sencilla simplemente dice porque esto es justo en otras palabras la orden hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo punto curiosamente lo repite en el libro 3 de 320 de Colosenses y ahora y ahora aclara un poquito más las cosas dice hijos obedecer a vuestros padres en todo ahora la palabra se extiende en todo y cambia la frase ahora porque esto es agradable al Señor esto agrada al Señor así que todo esto de tener un padre es porque va a haber descendencia y va a haber una tarea que cumplir con la descendencia y Dios precisamente a través de los padres es que va trayendo y depositando y respondiendo a mil preguntas ¿por qué? preguntas que son sencillas pero que nosotros con nuestras culturas en los últimos años sin darnos cuenta echamos a perder porque por ejemplo vuelvo a repetir con mucho respeto México algunos padres le reclaman a sus hijos a mí me haces caso porque aquí mando yo la Biblia nos dice así me obedeces porque aquí yo soy el rey ¿no? cuando la Biblia dice obedece a vuestros padres porque es justo y luego claro obedecerlos en todo porque esto agrada a Dios no obedecerlos porque soy centro sudamericano o de cualquier país no obedecer porque esto es justo y es que toda esta fuente de bendición viene solamente de la palabra no precisamente de de la idea o la ocurrencia de cada padre de familia porque hay que ver como muchas veces yo en los años misioneros estuve en muchos lugares y pues tenemos que observar y aprender y tener respeto pero ideas de muchos padres yo he escuchado en la vida por ejemplo padres que leen a sus hijos y le dicen no, no, como que quedame para el fin de semana que dame gasto domingo no yo me amolé trabajando y usted también se va a amolar ándele no le da vergüenza andar pidiendo y cosas como estas ¿verdad? sin embargo aún cuando cometemos errores como esos Pablo también Dios lo usa para decirle a nosotros los padres que hagamos nuestra tarea bien diciéndonos padres no exasperéis a vuestros hijos no provoquéis a ir a vuestros hijos ¿para qué? para que no se desanime porque precisamente esas respuestas muy nuestras muy machistas o en la forma que nos crearon nos educaron y se las echamos en cara a nuestra descendencia traen también conflicto y los desanimamos ¿verdad? y a eso le añadimos palabras sobrenombres y tú eres un tonto no lo vas a hacer nunca vas a llegar a nada y sembramos un montón de cosas pero por desconocer la escritura pero bendito sea el Señor que la Biblia está llena de una dirección y una instrucción de cómo ejercer nuestro papel del Padre glorioso el Padre eterno nuestro Padre celestial y una de las bendiciones que contamos está en el capítulo 68 de los Salmos y en el verso 5 David nos habla de un de un Padre al que hasta el día de hoy es bueno imitar y lo declara a Dios como Padre de huérfanos y Defensor de viudas una función gloriosa Padre de huérfanos y Defensor de viudas Cristo Jesús tuvo ese cuidado antes de ascender al Padre y me dijo no os dejaré huérfanos nos dijo en su palabra le digo a sus discípulos no os dejaré huérfanos enviaré a otro Consalador y ha dejado al Espíritu Santo esa información que nosotros tenemos hoy los que creemos en este Dios que es Padre de huérfanos y Defensor de viudas nosotros tenemos esta riqueza la cual compartimos hoy y aún personas todavía hoy que encontramos a veces llorando que están experimentando no tener padre y madre y que ven como en este día se reúnen familias y ellos lloran hoy mismo este día hay personas que se entristece porque hay distancia no pueden estar con su padre pero algunos ni siquiera le conocieron y hay una serie de sentimientos encontrados y en algunos hasta rencores y cosas así pero tú y yo gloriosamente podemos hablar de este padre que sigue siendo el padre padre de huérfanos y Defensor de viudas volviendo un poquito a la autoridad que se extiende desde la antigüidad a través de los patriarcas empezando por Abraham y y extendiendo esa autoridad y esa por qué no bendición hacia las familias es cierto que mujeres se equivocaron la madre de Jacob se equivocó quería la bendición para Jacob pero su lugar lo usó mal era bueno lo que quería la bendición para Jacob pero no de la manera que lo hizo sin embargo Dios de todas maneras tiene planes propósitos que ni un padre ni una madre puede echar a perder y al final Dios siempre tiene la razón él tiene la salida entonces lo que vemos que esta Rebeca no hizo las cosas muy bien pero Dios se encarga de arreglar las cosas y para cerrar esta este pensamiento de cómo se extendió y se sigue extendiendo la autoridad del Padre Celestial sobre el primer hombre que formó su compañera y las siguientes generaciones y hasta el día de hoy que traigo buenas noticias de parte de Dios en su palabra el capítulo 31 de Proverbios nos da una lección tremenda no sin antes pensar en el capítulo 4 de Proverbios donde dice esto hijos oí la enseñanza de un padre y estar atentos escuché bien esto porque porque a través de ese padre viene una enseñanza cuando usted lee Proverbios entienda que hay instrucción de un padre pero que hay mandamientos de una madre no no se pelea al lugar de ninguno de los dos cada uno tiene su lugar el capítulo 6 de Proverbios verso 20 dice guarda el mandamiento de tu madre hay enseñanza del padre y hay instrucción pero la madre tiene un lugar importante ella lo recalca ella lo afirma ella lo sigue porque por regla general el padre tiene que ir en la busca del sustento de cada día y ya desde tiempos antiguos vemos la madre pasando más tiempo con los hijos por lo tanto no es ocurrencia de Dios que esa autoridad se extiende del padre hacia la madre no es ocurrencia de Dios dejarnos en Génesis que Adán se le dijo será ayuda idónea por eso es triste ver que algunos padres no aprecian en un panorama grande la bendición que tiene hablando de un esposo juntemos la palabra padre esposo el que halló esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová a través de tu esposa hay una bendición así que Dios bendiga a los padres para que nunca olvidemos el papel que Dios nos da y de alguna manera esa fuente que fluye para delegarlo a esposa y a hijos y el resto de la ascendencia volviendo al capítulo 31 de Proverbios y con esto cierro esa autoridad que desde el Génesis aparece extendiéndose y está hablando del rey Lemuel algunos pensaron voy a hablar de la mujer virtuosa no estamos hablando del papá el padre y antes de hablar del tema de la mujer virtuosa en Proverbios 31 encontramos a un hombre el rey Lemuel y empieza diciendo las profecías son que mi madre me enseñó y es asombroso y es asombroso ver como este hombre da unas palabras quiero leer solo algunos versos si tienes tus notas no te olvides capítulo 31 de Proverbios dice verso 1 de 31 palabras del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre imagínate hoy es un hombre es un rey sin duda alguna padre de familia pero él declara la enseñanza la profecía con que le enseñó su madre y y si de ahí nos vamos al verso 8 mire lo que este hombre le enseñó su madre abre tu boca por el mundo en el juicio de los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso padres es tanta nuestra tarea nuestra labor hay tanto que hacer hay tanto que observar gracias a Dios por estos días y me refiero específicamente a estos días de pandemia y de tantas restricciones porque hay encerrados en casita no no podemos decir no hay excusa para decir ya no sé qué hacer hay tanto que hacer y aprender tanto de lo que podemos hacer y sobre todo en estos días ser ejemplo y ver por los que sufren los que lloran y y abrir nuestra boca pero abrirla para bien no solo por abrirla hay mucha gente que se está desesperando pero hay mucho que hacer mismo David en el salmo 103 verso 13 nos declara como el padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen verso 14 conoce nuestra condición se acuerda que somos es asombroso que en esta escritura David dirigido por el señor escribe y que Dios mismo acepta que así como un padre se compadece de los hijos dice así así como tú se compadeces no está hablando de un padre insensible que no le interesa ve y parece que no ve no está hablando de alguien que ve que observa y que se compadece y Dios mismo permite que se escriba esto casi casi tomando un ejemplo de los padres en la crianza de los hijos así como el padre se compadece de los hijos así le compadece Jehová tal pareciera como que Dios dijera aprendo como como los padres crean a sus hijos así aprendo yo por supuesto que no él no aprende nada él sabe todo pero nos encanta esa humildad con que Dios se baja para aplaudir así como tú cuidas a tus hijos así yo cuido de los que me temen hermanos nuestra tarea padres de familia nuestra tarea gloriosa es grande y necesitamos ejercer nuestro papel siempre el apóstol Pablo ya lo mencioné retoma esta misma palabra y lo hace en el capítulo 6 verso 1 de Efesios hay que obedecer pero hoy nosotros como padres yo te invito a reflexionar necesitamos obedecer a nuestro padre celestial más que nunca uno de los grandes problemas que muchos de nuestros hijos no quieren obedecernos es porque ellos no nos ven a nosotros ningún tipo de obediencia hay muchos padres viviendo un cristianismo en estos días un poco descuidado donde se esconden en casa donde nadie los ve allí no dirigen en la familia exigen ordenan no es un padre atento no es alguien sensible es un dictador es una palabra fuerte y los hijos saben que eso sucede dentro de las cuatro paredes entonces ellos no pueden aprender ni quieren aprender mucho hace unos meses compartí algo donde un muchachito le habla mal a su madre y el padre voltea y le dice hijo no le hables así a tu mamá el niño lo confronta con la mirada y le dice muy firmemente papá tú le hablas peor que yo entonces todo esto sucede y quiero invitarte para que veas en el capítulo 64 de Isaías y mire esta declaración del verso 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros hermanos si tomamos esta escritura y la la declaramos como está la creemos y la vivimos quiero decirte que vamos a cuidar esa obra de Dios siempre en nuestras vidas nuestra vida misma cada vez que nos miremos al espejo el Espíritu Santo nos va a recordar tú nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros manteniendo fresco ese pensamiento entonces creyéndolo viviéndolo el Espíritu Santo se va a reflejar en nuestras vidas y vamos a ser ejemplos para los demás voy a terminar en unos momentos con proveer los 31 nuevamente padres de familia celebramos este día parte de nuestra cultura de las festividades pero más que nada este nombre viene del padre el jefe no de una tribu no de una familia el jefe supremo del universo al cual Pablo declara en 2 Corintios capítulo 1 verso 3 padre de misericordia padre de toda consolación nuestro papel es para eso para cuidar atentos a los hijos que no sucede en la creanza de los hijos desgracias tragedias alegrías triunfos derrotas pero cualquiera que sea nuestro papel es estar ahí felicitar consolar alentar y llevar hacia adelante ahora bien ya estamos celebrando el día de los padres y bendiciones para todos los padres pero yo no puedo dejar fuera algo importante y esta es la razón por la que menciono y lo pruebo con la biblia la autoridad de un padre extendiéndose y ya la intervención de esposas desde el antiguo testamento ocupando un lugar importante donde Dios no las dejó fuera de hecho del antiguo testamento al nuevo testamento Cristo le dio un lugar de honor a la mujer no, no estoy celebrando el día de la madre estamos celebrando el día del padre pero yo creo con todo mi corazón y lo hablo como pastor de esta iglesia local aquí en chino porque aquí en nuestras bancas aquí hay madres como la madre del rey Lemuel el hecho de que llegó a ser un rey y está allí como padre de familia y líder de una nación o líder de una comunidad es que hubo una madre que tuvo el cuidado y lo declara palabras del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre y aquí me desvío para darle felicitación también a las madres de esta iglesia local y también de otras congregaciones en todo el mundo que por situaciones tan diversas han tomado ese papel y han levantado familias hay una palabra que se usa ahí en el mundo y lo dicen a veces algunas madres yo fui madre y padre para mis hijos hablando muchas veces cuando el hombre no está y en casos tan tristes aún aunque el hombre está ellas dicen padre y madre soy y no es un reclamo no es una frustración es una realidad porque la bendición viene del padre celestial el padre de viudas y padre de huérfanos nuestro padre celestial así que felicitamos a todos los padres y a esas madres que han hecho un buen trabajo como la madre del rey Lemuel y que Dios siga honrando a esas mujeres también así que celebramos el día del padre y cuidamos nuestro papel estamos para compadecernos de los hijos de la familia no para sentir presión y frustración tengo que trabajar tengo que hacer no 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 con gusto a donde vas voy a trabajar porque te quedas una o dos horas extras en el trabajo por amor a mis hijos quiero dar un pasito más quiero esforzarme un poco más porque estás siendo a clases tan tarde de prepararte porque quiero dar un mejor futuro a mis hijos hay tantas cosas y Dios bendiga a los padres que con esfuerzo lo hacen pero también a las madres así que en esta tarde felicitaciones nuevamente a todos los padres que lo desgracen a Dios a mi esposa por este poema que trajo al inicio antes de la predicación y gracias a Dios porque hoy por hoy también la la autoridad de Dios se extiende hacia ella sobre nuestro hogar sobre nuestros hijos juntos unimos fuerzas capacidades y celebramos juntos esta bendición porque hay un ejemplo glorioso un padre de bondad y de misericordia así que tenemos un padre todos no importa la situación la condición en que estemos no se te olvide no nos dejó huérfanos Cristo nos dejó un padre y hay que tomar ese ejemplo para hacer un buen papel de padres inclina su rostro ahí donde está quiero orar por los padres y quiero decirte algo antes de orar si en algún momento sientes que no has hecho un papel muy bueno no trates de ignorarlo de olvidarlo que importa si tus hijos ya crecieron no importa la edad que tengan si crees que hay algo que estuvo mal aprovecha este día acércate abrázalos diles perdón me equivoqué no una muchas veces pero aquí estoy todavía y celebra con ellos porque ellos pronto van a ser papás están creciendo nuestros hijos tan pronto yo estoy feliz contento mis hijas ya me han dado varios nietos y es glorioso ver esto es una bendición de Dios hablar de familia es hablar de un padre y de una familia donde hay bendición hay señales de Dios de bendición directa del cielo ya que los hijos son bendición de Dios oramos entonces padre te doy gracias gracias por cada padre señor en cualquier lugar donde esté celebrando con sus hijos con su esposa permítele que él reconozca que sin la ayuda de esposa iba a la bendición de sus hijos nuestra vida estaría completa incompleta y que si hoy gozamos de ver algo te debemos de dar gracias porque nuestra vida ha tenido sentido no ha sido en vano aún en los momentos difíciles ha sido una buena inversión nada se ha perdido porque aún de los errores hemos aprendido a no repetirlos gracias señor gracias por confiar y creer en nosotros dándonos hijos dándonos familia porque al darnos familia al darnos una esposa una compañera un compañero señor tú creías que podíamos hacerlo levantar una nueva familia que al daba y glorifique tu nombre y que siga confiando en ti en el padre de bondad y de misericordia gracias señor gracias bendice pues a cada padre y su familia en este día espíritu santo sé con cada uno de nosotros síguenos dirigiendo danos cada día hambre por tu palabra y esa hambre también de estar en intimidad contigo gracias en el nombre de Jesús gracias